¡Ay, ay, ay! Señorita, ¿cómo está? ¿Y ese cuchillo o qué? Ese cuchillo es para cualquier cosa, tú sabes. Bueno, estaría bien guardarlo, ¿no? Digo, no sé. Sí, estaría bien, pero ahorita está guardado. Mira, está guardado entre mi brazo. No, ya lo veo, ya lo veo. Por eso lo digo. Lo que pasa es que ya soy un chico de armas tomar, entonces me gusta defender a mi acompañante, entonces en cualquier caso tengo ya preparado todo, ¿me entiendes? Vale, ¿y su acompañante es? Usted. Ah, vale. ¿Y él quién es? Él es Turri. Turri, vale. ¿Y que a todo esto no me ha dicho su nombre? Agente. Te presento, señorita. Una pregunta, ¿cómo te presento? ¿Cómo tu nombre? ¿Primer nombre o segundo nombre? O tercer nombre. ¿Con tu primero? Ah, ¿me preguntás a mí? Sí. Ah, Vicenta, Vicenta. Ah, claro, con tu primer nombre. Vicenta. Sí, Vicenta. ¿No tendréis algo...? Bueno, da igual. Vicenta, te presento a Noelia. Vicenta, te presento a Turri, Turri, te presento a Vicenta, Vicenta, Turri, Turri, Vicenta, Vicenta, Turri, Vicenta. Encantada, Turri. Un placer. Uy, ¿por qué se fue Noelia? Un placer. No, no, se fue a comprar comida. Ah, ok. Y una cosa, agente, ¿cómo te llamas? Solo sé que eras agente. Señorita, ahorita estoy fuera de servicio, entonces yo no soy agente, ¿ok? Claro, pero dígame su nombre. Me llamo Tino Tarantino. Ah, Tino Tarantino, vale. Es que le tengo puesta como agente voz sexy, ya lo puedo cambiar, entonces. Ah, yo te tengo como flaca 45. ¿45? Ah, vale, vale, vale. Nada, nada, yo lo tengo en cuenta. A ver. Ahora aquí pongo Tino. Tino Tarantino, el único con Tino. Así está bien, así está bien. Perfecto, perfecto. Nada, ¿con qué? Flaca 45. Claro, puedes ascender, tranquila. No te preocupes. Ah, puedo ascender. Ah, que tengo, como que puedo, ¿no? O sea... Sí, tengo una malla. Así como la malla policial, tengo una malla de flacas. Entonces tú tienes 45, pero puedes ascender si tienes buenas... ¿Buenas actitudes? Vale. A ver, cuéntame más. Una buena actitud, que se porte bien, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Ah, pero sin embargo... Laborativa, ¿no? Sin embargo, tú no, ¿no? O sea, tú eres tú y ya está. Yo soy el premio, señorita. Ah, bueno, me enteras que es una competición ahora. Obvio. ¿Qué? ¿No has leído los términos y condiciones? No las he visto, la verdad. No me las ha presentado. Qué mal, señorita, qué mal. No, no. A ver, a ver. Dígame. Ya le he dicho, ya. Es como una competición. Bueno, pero términos y condiciones, ¿habrá más o simplemente es una competición y ya está? Nada, es una competición en donde si te portas bien y eres colaborativa con todo y no te pones el 45, pues todo bien. Vale, pero claro, mi pregunta es, yo que gano, o sea, sí, eres el premio, vale, pero ¿qué ofreces el premio? Yo, yo pues soy el premio, yo. Ah, ya con eso ya está, ¿no? ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas algo más? Hombre, pero ¿cómo es el premio? A ver, descríbete. El premio es un chico trabajador, fiel, responsable, detallista, perfeccionista, genio, con mucho EQ, ¿entiendes? Una persona que te va a resolver toda tu vida, de pieza a cabeza. Cuando nos casemos, no te voy a pedir separación de bienes. Escúchame bien, escúchame bien y acércate un poquito más. A ver, a ver. Acércate, acércate un poquito más, por favor. En la cama nadie te va a hacer gozar mejor que yo. Bueno, eso habría que preguntarle a la flaca 44, 43, 42, 41, ¿no? No, 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 usted se está equivocando, señorita. Yo no me acuesto con ninguna de las flacas. No. A ver, ¿qué dice su compañero? ¿Qué dice su compañero? ¿Qué tiene que decir sobre eso? Este señor las hace, cuando termina, las hace, todas quedan con las patas chuecas. Y las temblan ahí. Vale, entonces las flacas sí que, sí caen, ¿no? Ah, este no, este... Llegó a las 74, ¿vamos? Vendremos. Tío, es que rolear con ellos es muy fácil, loco. Me da de rabia. O sea, no rabia, guay, ¿no? Pero es que rolear con ellos es súper fácil, tío. Es que me lo pone muy fácil, me sale rolear sola. Invita a, ¿entiendes? Y la gata ando por culo por ahí. No, sí, hasta ahora es role del Chile, evidentemente, pero... Señorita, ¿puedes venderme mi boletito, por favor? Ahí está. Sí pudiste, ¿no? Mil fichas, carajo. Vámonos. Ah, bueno, bueno. Mil fichasas. Pero Blackjack, de frente al Blackjack. De frente al Blackjack. Noelia, ¿tú qué juegas? Blackjack, roulette. ¿Tú qué juegas? Poker. ¿Tú que pillar fichas o...? ¿Dónde las pillo? Noelia, noies.